¿Qué pedo? ¿Cómo está la banda? Aquí Axel de Team Shinra Treyos, el primer video del año es enero 2016, así que pues vamos a empezar con lo que viene siendo el deck profile del deck estructurado de Master of Pendulum, así que empezamos rápidamente. El deck incluye 1 dice Metrobus Dragon, 1 dice Absolute Dragon, 1 Nobel Dragon Magician, Warf Dragon Magician, Wisdom Aim Magician, Dragon Pulse Magician, Dragon Speed Magician, Performal Skull Robot, Stargazer Magician, TimeGazer Magician, obviamente Puzzle Dice, Performal Silver Cloth, Performal Slaughter, Performal Tune Witch, Metaphys Armed Dragon, Child's Hunter, Fuziler Dragon, Laila, Fire, T-95, Infarius, Gigabyte, Gold Blinder, X-Saber Argalum, Magda Dragon, Recovery, Sky Iris, Pendulum Call, Pendulum Shift, Pendulum Rising, Sacred Swords, Summon of the Heart, Mystical Typhoon, Space God, Forbidden Rest, Podimilización, Terraforming, Handling Back, Forward Provide, Grapsis, Trap Hall, Neymar, Torexia Trial, Erradicador Virus, Runei Strap. Y eso es todo lo que incluye el deck. Es un deck bastante bueno. ¿Por qué es bastante bueno el deck? Muy simple. Simplemente comprándote tres decks estructurados puedes crearte la base para un deck bastante bueno. Y eso pues es genial debido al hecho de que es un deck bastante económico y bastante ponedor, ya que con un presupuesto de $1,500 a $2,000 pesos te puedes crear un deck bastante capaz con las posibilidades de derrotar a un cosmo con la mano y la cintura. Y este deck es ideal para muchos de los jugadores que están entrando en estos momentos, vaya que son novatos, debido a lo siguiente. Como son novatos, están empezando a entrar en el mundo del Yugi, es bueno que se actualicen a la nueva era que va a ser la era de los péndulos en este 2016. Porque lamentablemente, aunque no queramos, pues ya llegó la era péndulo en este año. Y entró bastante fuerte con el deck Magician Pepe, perdón Magician, como le quieras decir, Performer Pepe, bla bla bla. El pedo es que te meten toda la berenjena bien duro. Y pues lamentablemente para los chavos que jugaron en el deck con los posmos, un pos lo doyó mucho debido al hecho de que gastaron mucho dinero. Es entendible que a veces te sientas mal por el hecho de haber gastado tanto dinero y que después tus cartas se devaluan. Es enteramente comprensible, pero también hay que entender que el Yugi es así. Así un día tienes un Trishula Ultimate de $1,500 pesos y al día siguiente ese Trishula vale $200 o $100 pesos porque se fue limitado o baneado la chingada. Chavos, para los que apenas están empezando en este mundo, los recursos que se compran en este deck es bastante económico y les va a dar unas grandes posibilidades en este bonito hobby que es Yugi. Para los que ya son veteranos, pues ya saben que con estos tres structures pueden generar un deck. El precio de esta structure oscila bastante porque yo lo he visto desde $160 hasta $200 pesos. Lamentablemente pues me tocó comprar uno en $170 y los otros dos me lo tocó comprarlos en $200 pesos. Así que si llegan a ver una structure de estos en menos de $200 pesos, la verdad yo sí les recomiendo que lo compren. No hagan eso de que al rato lo compro, no pasa nada porque pues la neta, si lo pueden encontrar menos de $200, comprenlo. Yo sé lo que les digo chavos, es una excelente inversión debido al hecho de que si haces el deck te sobran bastante cartas porque realmente solamente vas a usar como 10 cartas del structure. De mi parte es todo chavos, les deseo un excelente inicio de año, mucha suerte en sus duelos. Para los que quieran saber más acerca del deck, pues pueden dejarme en los comentarios. Chavos, les deseo lo mejor, mucho éxito y ya viene la serie mundial del Yugi. En serio, les deseo mucha suerte a todos, excepto a los que usan Cosmo porque usar Cosmos es de Jotos. De mi parte es todo chavos, que se la pasen, super bomba.